Por fin conocemos el rostro del hijo de Kim Kardashian y Kanye West. Saint West llegó al mundo el pasado 5 de diciembre y desde entonces solo sabíamos cómo era su mano por una fotografía que publicó Kim en su cuenta de Instagram. Se trata del segundo hijo para el matrimonio que cuenta ya con una niña en la pequeña North West. Con tan solo dos años de edad ya es considerada toda una eight baby y cuenta con un armario con piezas tan caras como las de su madre. Aunque ahora North deberá compartir protagonismo con su pequeño hermano. Ayer la hija de Kris Jenner publicaba en la misma red social una tierna imagen de su segundo hijo en la que aparece durmiendo con gesto muy tranquilo y vestido de blanco. Una publicación que coincide con el cumpleaños de su fallecido padre. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Sé que lo que más hubiera querido en este mundo es conocer a sus nietos. Así que quiero compartir la foto de Saint con todos vosotros. Un día emotivo para la famosa que ha querido compartir con su padre y con todo el mundo el rostro del pequeño Saint West.